hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de toca boca world y hoy tenemos nuevo regalo gratis y chicos un nuevo regalo gratis y me emociona mucho eso también tenemos una nueva decoración en la casa gratis que sé que les va a gustar mucho a todos ustedes porque va a estar inspirada en el regalo gratis pero antes de empezar les recuerdo no se olviden suscribirse y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también recuerden dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los banisitos siga creciendo cada día más y más vamos a tocar este botoncito mágico y vamos a ver qué nos toca es un regalo especial chicos como pueden ver es un regalo especial vamos a ver de qué se trata vamos a ver vamos a abrirlo a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres tocó la mantita amarilla al final chicos miren tocó la mantita amarilla a todo lo que han votado la mantita amarilla les quiero decir felicitaciones y a los que votaron la mantita azul les quiero decir que no se preocupen porque esta no es la única votación que vamos a tener para elegir el color de nuestro regalo gratis van a venir más votaciones así que quédense tranquilos que van a poder participar de muchas 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 votaciones más y estoy segura de que van a ganar muchas 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 más pero bueno tenemos una mantita en tonos amarillos naranja y blanco y vamos a hacer una decoración inspirada en esta mantita y utilizando estos colores y lo vamos a hacer en la casa gratis ahora si nos vamos para allá rapidito rapidito y bueno acá estamos en la casa gratis y estoy en duda de si hacer una decoración utilizando los muebles gratis o si hacer una decoración utilizando cosas en general yo creo que en esta ocasión voy a estar utilizando cosas en general pero si ustedes quieren que esté haciendo una decoración totalmente gratis me lo dejan en comentarios que yo con mucho mucho gusto lo voy a estar realizando así que vamos a estar utilizando muebles que tengan esta gama de colores así amarillos blancos y naranjitas vamos a usar por ejemplo esta cocina que tiene amarillo y tiene color maderita que queda súper súper bien yo estoy utilizando en este momento el mod para mostrarles a todos que está funcionando todo perfectamente y que normalmente lo hago para bueno mostrarles a todos que funciona todo correcto y bueno aparte me me gusta eso mostrar que las cosas están funcionando no o sea creo que es lo que corresponde hay esta mesita y quedaría bien no no me convence esa mesita y estoy en duda de qué poner en ese sector ahora vamos a volver a ese lado pero mientras tanto vamos a seguir con con este espacio vamos a ver si le podemos dar un toque mira esto queda todavía mejor tiene coso amarillo todavía mejor un toque playero no ya que estamos hablando de una actualización de playa que tenga un poco de toque placerito pero no quiero que tampoco sea todo tan blanco porque va voy a usar mucho blanco en las paredes y creo que lo mejor sería distribuirlo un poquito ahí esto esto me parece que queda bien acá vamos a bajarlo un poco para que tenga un poco más de espacio la parte de la cocina ahí está divino saben que voy a hacer acá acá vamos a hacer el dormitorio acá vamos a hacer el dormitorio acá vamos a hacer el dormitorio y vamos a usar esa plataforma que habíamos usado recuerdan cuando hice el vídeo de los hack bueno vamos a usar esa plataforma que hoy no recuerdo tampoco dónde estaba acá está vamos a usar esta plataforma que ahora no quiere ponerse una encima de la otra ahí está y vamos a colocar eso ahí vamos a hacer esta cama que me parece va a quedar súper genial para esta decoración y van a ver que va a quedar divina 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 ahí miren qué buena va a quedar chicos esta cama si va a quedar genial y lo mejor todo lo podemos poner una silla así con blanco y no me gusta no me gusta eso pero bueno hay con luces de neón nota no no da vamos a poner un espejo de cuerpo entero ahí me parece divino me encanta cómo va quedando vamos a poner un poco de color a este lugar si necesitamos color y como les dije estamos haciendo algo que está inspirado en el regalo gratis así que vamos a buscar yo quiero a piso que tengan un poco de amarillito para el baño perfecto divino y para el dormitorio necesitaría una alfombrita ahí está divina me encantó no sé estoy haciendo todo tan lindo hoy vamos a ver esto no tiene amarillo pensé que tenía un poquito de amarillo pensé que las líneas eran un poquito amarillas pero es obvio que no no me da no me da a ver este este me da más este está mejorcito ese está mejorcito el otro no me da tanto aunque este creo que me gana es este creo que gana ese ese es el ganador chicos definitivamente mientras tanto les recuerdo que si les gusta toca boca tanto como me gusta a mí no se olviden suscribirse y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso light y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más si chicos así que para que sigamos creciendo que lleguemos a los 10 millones se imaginan llegar los 10 millones de sub sería increíble me encantaría me encantaría bueno recién estamos en el millón pero bueno soñar no cuesta nada dicen y podemos soñar tranquilamente que es súper lindo a quien no le gusta soñar es hermoso soñar podemos soñar todo el día con cosas maravillosas así que vamos a soñar que llegamos a los 100 millones vamos a poner lucecitas yo quiero poner muchas lucecitas que tengan un aire un poco amarillento digamos y quiero ver a ver a ver por qué no con un toque aesthetic me encanta me encanta esto así todo con un toque bien aesthetic queda divino y vamos a ver un poco de vegetación no vamos a poner un poco de plantas así estás tan mejor vamos a reemplazar las ahí quedan divinas y vamos a poner estas también por acá miren chicos a mí me encantó no sé ustedes pero a mí esta decoración me está encantando estoy fascinada quiero que me dejen en comentarios si les gustaría más decoraciones de este estilo o si les gustaría que esté haciendo una nueva decoración o contando algunas cositas secretitos de las nuevas actualizaciones que se vienen acá al universo de toca boca world sí porque se vienen muchas cosas muy interesantes muy interesantes ya desde ya le digo muchísimo 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 y sé que les van a gustar un montonazo así que quiero que me dejen en comentarios si les gustaría vídeos sobre eso vamos a dejar así un par de almohadas ahí y vamos a poner un par de cositas así decorativas por este sector y yo creo que ya estaríamos con esta hermosa casa vamos a poner una manzana no sé por qué pero queda linda la manzana y vamos a poner por ejemplo faltaría una plantita y el costado no una plantita y el costado quedaría lindo una chiquitita a ver vamos a ver si encontramos algo que tenga amarillo o no ahí está esa me gusta me encantó no tiene amarillo pero queda bien y vamos a poner algunas cosas de cocina nada más que tengan un poco de amarillo o un poco de naranja por ejemplo esto pueden ver que tiene un poquito de naranja por ejemplo esto ahí así vamos a poner estas tazas así y yo creo que ya con esto estamos súper 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 bien para estar acá miren ahí está divino me encantó me encantó vamos a encender las luces para que este lugar cobre vida ahí está hoy me ha faltado el papel higiénico esperen un segundo que me ha faltado el papel higiénico que no nos podemos limpiar nuestros traceritos ahí está vamos a dejar ahí ahora sí chicos así quedaría esta casa inspirada en el nuevo regalo gratis yo creo que ha quedado realmente divina digna para usar tranquilamente invitar a tus amigos y pasar el rato hermosa para prepararse para ir a la playa y disfrutar de un hermoso sol y unas bellísimas olas de mar sí que chico espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chao si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia si te ha gustado el vídeo ya